Una vez completado el grab set correspondiente a FB1, completado con todas las transiciones, las condiciones de transición y todas las acciones que tienen cada una de las etapas, entonces se debe hacer algo, se debe ir a las operaciones permanentes posteriores donde podemos hacer una asignación de condición, esta condición en que va a consistir, vamos a necesitar utilizar el bit de la etapa 6 representado por step 6.x y asignárselo a una memoria que se llama etapa 6. Lo que se está haciendo aquí en este caso es tomar el bit de la etapa, es un bit que tiene validez dentro del FB1 y se le va a asignar a una variable global que es una memoria M1. Luego esa memoria M0.1 que es etapa 6 puede ser utilizada en cualquier otro programa. Es decir, no vamos a poder utilizar el step 6.x en otro programa porque no es una variable global. De la misma forma, vamos a crear lo mismo para la etapa 4. y para la etapa 10. Ya que estas etapas van a generar una temporización que va a representar una condición de evolución entre las etapas del grafset FB1. Se guarda, aquí está. El FB1, la cadena, aquí están las operaciones permanentes posteriores. Aquí se da por finalizado todo lo correspondiente al FB1. Se guarda, se cierra.